Hola, mi nombre es Belén Banegas, tengo 19 años y vengo a contar mi experiencia junto a Education Abroad Latinoamérica. Es una compañía que básicamente ayuda a que muchos jóvenes cumplan su meta de ejercer su carrera en otro país. Yo llegué a ellos por el college en el que yo estaba estudiando en Ecuador. Desde un principio estuvieron muy pendientes a mí, yéndome en el proceso de aplicaciones, respondiéndome cada duda sobre cómo conseguir beca, desarrollar un currículum más completo y destacable, y entender los pasos para establecer los parámetros de la vivencia y orientación en la universidad. Así pude conseguir una beca en la universidad Northwest Missouri State University en Estados Unidos, y reducir los costos que conllevan estudiar afuera. Aparte me ayudaron a obtener una visa de estudiante en el menor tiempo posible. Gracias a su asesoría, el procedimiento se sintió liviano y de lo menos complicado. Hasta el día de hoy sigo en contacto con la compañía, que se siente más como una acompañante de apoyo en este tiempo que empiezo a prepararme para instalarme en Estados Unidos por los años que consiste en mi carrera. Recomiendo 100% Education Abroad Latinoamérica para quien quiere tener una experiencia de crecimiento y desarrollo mental, un cambio de perspectiva en el país extranjero. Estudiar en otro país tiene que ser una inversión no solo de capital, sino de recursos humanos, y que tus habilidades puedan expandirse en el país en el que vayas. Entonces una asesoría siempre es más beneficiaria para realizar la inversión más efectiva posible.